cómo se pondrá en tiempo de lluvias tan preciosa aquí no mire nada más qué bonito se ve oiga qué dijo vamos a ver vengase arriba con los como de que no arriba con los y toda la gente bonita de aquí yo muy agradecida por el trato que me han dado y toda la gente que que va a ver este vídeo pues mira nada más que no 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 estamos encantados y lo que falta en tiempo de lluvias voy a venir para hacer una bonita toma de este lugar que vale la pena y él quiere él tiene nada agarrando una raza de los don santos para acá que vienen con ellos sí y vienen aquí y dice a ti fuera que hecho no está aquí y mira que yo no está acá no pasé está chulo como de que no está muy bonito y mejor que hagan venido ustedes para no venir uno solo verdad y toda la gente que quería ver el chorrito pues aquí estamos yo muy agradecida con las personas que se vinieron a acompañarnos a este a esta gran aventura oiga pregúntame que mandar aquí en las cascadas cuando empiecen las lluvias la güera diga el no nos íbamos a venir pues en julio nos venimos a ver aquí las las cascadas como no sí de coco nos la que santo tienen ahí en la capillita válgame dios chulada oiga yo soy devota de san juditas oiga donde quiera no se me vaya a ir el niño y se lo encargo por vida suya él él quiere andar libre pero no pues no es fácil oigan señores y luego como se dice pues arriba como se dice arriba coconos mijo arriba coconos si no si no manuel vente acá atrás de mí los aquí gabe de mamelillo Miren, vengan a ver el chorro. Miren, vengan a ver el chorro. Miren. A él no le gusta gelar. Que bonito se ven los peñascos. ¿Es agua termal o es agua normal? Está fría. Está fría. Es agua de manantial. Pero bien fresca. Ay, qué rico. Ahí puede poner el vaso de agarra para tomar. Sí, aún más se sienta y se va. Está bien. Más que está un poco caterrada porque ya no hay gente que le interese venir. O sea que... No, pues yo me voy a arrimar. Oiga, no pasa de que me caiga. Pero del suelo no paso, ¿verdad? Miren, la tierra, la tierra. Por aquí. Miren. 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 ¿Aquí se venían a bañar? Sí. Miren. El pequeño Santi llora porque se quiere venir a bañar aquí al chorrito. Miren. No, no, pues precioso, oiga. ¿Quieres venir al agua, Santi? Vente. Vente, mi amor. Oiga, no, pues está muy bonito y cuando llueve aquí todo eso lleva agua, me imagino, ¿verdad? Sí. Miren, hasta allá está la ermita aquella que se mete como el trenza del arroyo. Eh. ¿Y mañana se baña? Eh. Hasta la empina. Eh. Parece que se vientan a tirar las bolas acá por la espalda. Eh. No es de que caiga por la espalda, yo la voy a salir a la calle. Qué padre. Mira, Santi, ven al agua, mi amor. Vente, vente. Dame la mano. No llores, mi amor. No llores. Ahí está. Mira el agua. ¿Tienes agüita? No llores. No llores. No llores, papi. ¿Quieres agarrar agüita conmigo? No llores. Sí. No llores. No llores. No llores. Para el barrio, mi amor. No llores, lo llores. Ah, ya va. Aquí hay un lugar, mi amor. Pero ya está aquí. Miren, que ya está aquí al meterse. ¿Quieres agarrar agüita conmigo? A ver, dejo acá. Ahí está llorando. Hay un lugar, mi amor. Más de más agüita es la misma, ¿verdad? Baja y entra el tubo. El ojo de agua. Ahí está arribita. Sí, nada, claro, no está el corral de piedra. ¿Se escucha? Ahí viene. Más de menos, aquí. ¿Canela? Aquí. ¿Quieres un certo de barro aquí? Ajá. Y sale mucho más grande. Sale lo que es el tubo. ¿Está rico? ¿No quieren agüita? Ay, qué refrescante. Está muy brillita y muy sabrosa. Este calorón. Mire. Oiga, pues qué bonito es lo bonito. Mírenme, mamá. ¿Por qué? Esto es de aquí. Si Coco nos hace una... Una chulada. Una chulada, claro. Es de aquí. Una chulada más que esta. ¿Cómo hace este camacho? No lo conoces. Sí, mamá. Es de chulada más que esta. Anda, mamá, mi amor. ¿Cómo se ve enojado? ¿Qué quiere? Mire, no está en la guatada. Quiero llegar a la pa' acá. Es de cada vez que venía a jugar con nosotros. Nos sentaron a ver igual. ¿En cambio? ¿Cómo se veis igual? No. Usted sabe que, Pablo, cuando están... Yo te lloro. Ya te dijo. Porque no lo quieras. Pero cuando el duelo estoy... ...y te lo digo. No, no, no. No, no, no. Nada. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Unos se venían a arrastrar aquí, porque hay veces nos montían hasta cuatro, pero hacían una montanadera, nos daban una enalgada, porque llegaba el aire y se llevaba así el chorro, se sentía frío y se recargaban todos en el agua. A gusto. Tienen un lugar muy bonito y muy especial, característico de cóconos, que no lo tienen en otros lugares, está muy bonito. De acá en el cerrador, usted sabe, no por piñaciento ni nada, por el agua que tiene en el cerrador y el cerrador. Sí, no? Que es agua de manantial. Sí, no son dos. Ese que está de arriba. ¿Dónde va a hacer? Eh. Ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mejor había metido la cabeza al chorrito. Está refrescante. Miren. No, si se ha estado bien rica el agua, cómo no. También fue la del chorrito. Sí. Está caliente y está pipate. Alejandra, ya casi llega. Ya casi llega. Sí. Pero ese no le hace nada. Mientras no le chorré, no le hace nada. Qué tal estuvo la bañada? Está bien fresco. Ya acá está muy paciente. Está bien. Está más, está más a ser el cerrito que le dejaste. ¿Estamos bien? Sí, está muy al chorrito. ¿Estamos bien? Sí. Están de acá está bien entre barrio y acá, por el lado. No se me quite de ahí, déjeme paso. Todos los que se van a acordar de estas bañadas en el chorrito. Oiga, ahí está frillota, ricota, ¿no? Sí. Bien fría, bien fresca. ¿Cuántos años tiene que sellaron este manantial? No, 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 no. ¿Muchos? Pero tocalo. Si te hagan las manos, yo entro los toques. Pues lavar atrás, aquí también frasco. Lavarme, ¿no? Arríbense, que el agua es vida, oiga. Sí, lavarme. Sí, no te vaya, claro. Sí, lavarme, ¿no? Ay, lavarme está. Si le prestas su gorra, a ver qué tal se me ve. Ándale. Nunca me he puesto una de esas. Muy buena. Gracias. ¿Vale? Ay, no, mire nada más. Qué cosa tan hermosa usted me acaba de mostrar en el gorro, señora. Para entrar. Sí. Qué cosa tan hermosa. Qué bonita. Ay. A ver, ahora agrédeme usted. Ahí le voy a voltear el... Ya está puesto. ¿Eh? Qué tal? Ahí está. Está un poquito pesado, ¿verdad? Pero es normal. Sí. ¿Crees que el agua me agarraba con tres sombreros? Pues, ¿por qué no? Qué fresca. Qué fresca. Cómo no, mire nada más. No, hombre, sí me ando bañando, cómo no. Sí. Nada más porque no trajimos los bikinis. ¿Estaba? No, venga, con seis kilos los aguas. Sí. Porque se para ir, madre, porque se cae un padre. No, sí, pues sí, voy a, pues dame el tiempo y sí voy a venir a grabar porque la verdad vale la pena. Está muy, muy bonito y... Aquí le enseñaste las fotos que tenemos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, voy a venir, oye. Aquí la veja, ¿no? Ok. Y cuando es tiempo de aguas vienen todos a... Aquí ya ves que viene a rojo. Aquí, ¿o qué? Aquí. Aquí. Gracias por ver el video.